Este sábado 14 de octubre, la cadena de tiendas Autoservicio La Quinta ofrece una imperdible oferta para todos sus clientes. Un 20% de descuento estará disponible en todos los productos de la tienda. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlos mañana, sábado 14 de octubre, a nuestro gran evento. Toda la tienda con un 20% de descuento. Sí señor, un 20% de descuento en toda la tienda. Solo por un día, el sábado 14 de octubre. Los esperamos para que puedan aprovechar este descuento que Autoservicio La Quinta les prepara. Todas nuestras tiendas con un 20% de descuento este sábado 14 de octubre. Este descuento especial es una excelente oportunidad para adquirir productos esenciales, llenar la despensa o comprar lo que se necesite para el hogar. La oferta estará disponible en los cuatro puntos de venta, distribuidos en Barranca Bermeja, Agua Chica y Bucaramanga. ¡Gracias! ¡Gracias!